Lo que también habló el Edil Capitalino es sobre la transición que está viviendo el recién creado municipio de Villa de Pozos, antes delegación del ayuntamiento. Enrique Galindo aseguró que el 95% de los trabajadores decidieron seguir laborando para la capital. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, informó que más del 95% de las y los trabajadores de Villa de Pozos han decidido permanecer en el ayuntamiento de San Luis Potosí, eligiendo no trasladarse al nuevo municipio. Esta decisión se ha tomado de manera voluntaria con el objetivo de evitar cualquier tipo de inestabilidad laboral. Más del 95% de los trabajadores de los 160 trabajadores de Pozos ya se expresaron y su voluntad laboral es quedarse con nosotros. Los vamos a recibir, así decir, el decreto, podían quedarse allá, podían quedarse acá y casi todos los que están en condiciones de jubilarse se van a quedar con nosotros y van a ser jubilados. ¿Por qué? Porque tienen derecho, porque ya les toca y no quieren tener ninguna inestabilidad laboral. El alcalde también mencionó que se está llevando a cabo un análisis de perfiles para reorganizar a los empleados en función de sus capacidades y necesidades, asegurando una transición adecuada y eficiente para el municipio. En primera instancia, estamos haciendo un análisis de perfiles para donde corresponda, donde toca. Allá teníamos personal en obra, en catástrofe, tesorería y acá los necesitamos. Entonces sí, se van a acomodar en función a su cuerpo. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.